Hola que tal amigos, buenas noches Aquí vamos a transmitir en vivo y a todo color A través de Mi Face Y Youtube Como AlexTV Producciones Presentando al grupo Noche Musical desde Escarerías, Chumalucán Estado de México En este momento vamos a presentarlos al grupo Y por cualquier contratación Otra vez les dan más información Es que amigos, ojalá que les guste Le den like Compacta Y suscríbanse a mi canal como AlexTV Producciones Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo Noche Musical Y queremos invitarlos a que sigan la página de AlexTV Music AlexTV Producciones Nosotros vamos a estar transmitiendo un rato de vivo A continuación los números de contratación 56 15 34 69 97 55 78 86 90 20 Hola mi nombre es Miguel Ángel Y soy baterista del grupo Noche Musical Hola mi nombre es César Y soy el percusionista del grupo Hola amigos, mi nombre es Luis Nochebuena Segunda voz del grupo Noche Musical Hola soy Jacinto Turista y parte de la animación Y coros Buenas noches amigos, mi nombre es Benig Nochebuena Soy bajista Y director de aquí del grupo Noche Musical Para cualquier evento aquí estamos Y por último su servidor Eduardo en los teclados, primera voz y animación Los invitamos a que sigan este video, a que se suscriban, den like, compartan a través de Facebook, nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y a través de Whatsapp como grupo Noche Musical Estamos en la próxima Estamos en la próxima Gracias 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 Soy Noche Musical Oh my God, yeah Ay Oh my God, yeah Ay Buenas noches, quita bonita, vamos a dar inicio a nuestro marido marido, me llamo a todos. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.